Era una tarde normal en el Club Político de la Lista 15 del Partido Colorado. Luis Trócoli, un joven militante y miembro del sector, se preparaba para ocupar una banca como suplente en la Cámara de Diputados cuando lo sorprendió la propuesta de otro militante quincista, representar al Club Atlético Cerro como delegado ante la AUF. 15 años después, el Club Albiceleste acaparaba la atención de todo el país inaugurando un majestuoso campo de juego que llevaba el nombre de su creador, Estadio Luis Trócoli. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Pelota Manchada, un podcast de historia en el que vamos a hablar de dos pasiones, fútbol y política. Capítulo 2. Trócoli al cerro. ¿Un estadio por votos? Según el diccionario de la Real Academia Española, el clientelismo es una práctica política de obtención y mantenimiento del poder asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios. En otras palabras, el clientelismo político implica que el dirigente partidario ofrezca recursos, bienes y servicios a sus clientes a cambio de fidelidad y apoyo electoral. En Uruguay, esta práctica tiene una larguísima data. Los pocos trabajos que hay escritos sobre este tema destacan la importancia de los clubes políticos barriales como espacios fundamentales en la configuración de las redes clientelares. Al respecto, el historiador Benjamín Naum nos dice que, hacia los 60, cambió el papel del club político. De escuela de civismo y lugar de integración del ciudadano a la organización partidaria, fue pasando a centro de gestión de favores personales ante el organismo de gobierno. Obtener un empleo público, apresurar el trámite de la jubilación, lograr ventajas familiares o personales, fueron en forma creciente los objetivos del club político y los motivos reales de su existencia. El contexto político de Uruguay de mediados del siglo XX creó las condiciones para el desarrollo del clientelismo porque la propia constitución de 1952 lo institucionalizó al establecer, por ejemplo, la repartición de los cargos a los directorios de entes públicos y la posibilidad de que estos directores otorgasen beneficios particulares de forma directa. En UTE, que suministraba la energía eléctrica y el servicio de telefonía, los directores tenían la potestad de otorgar un teléfono por mes en una época en la cual no era nada común contar con dicho aparato. De esta forma, se aseguraba el apoyo político de toda la zona beneficiada por la asignación de aquel novedoso servicio, que era utilizado por muchos vecinos del privilegiado beneficiario. Pero la repartija de teléfonos por los directorios de UTE es solamente un ejemplo. Lo mismo sucedía con otros tantos servicios. ¿Pero cómo se vincula a Trócoli a todo esto? Luis Trócoli nació en Montevideo en 1921. A muy temprana edad, se vinculó a la política sumándose a las filas vallistas del Partido Colorado. Desde 1946, el vallismo quedó dividido en dos grupos. Uno muy conservador y otro más progresista, identificados con la lista 14 y 15 respectivamente. La lista 14 era liderada por los hijos de José Valle y Ordoñez, los Valle Pacheco, quienes controlaban el diario El Día, referente ideológico del vallismo. Por su parte, la lista 15 tenía como líder al jover Luis Valle, sobrino de Don Pepe. Trócoli acompañó desde sus inicios a Luis Valle, presentándose como una opción renovadora dentro del sector, que intentaba retomar el segundo impulso reformista interrumpido por la crisis del 29 y el golpe de estado de terra en 1933. Por otra parte, Trócoli fue presidente del Club Atlético Cerro entre 1949 y 1964, y previamente había ejercido el cargo de delegado del club ante la AUF. Durante su presidencia, fue que se construyó el Estadio del Club, que en su honor se llamó Estadio Luis Trócoli. Arriba, blanco y celeste, cerro cual lo de campeones, para conquistar la gloria, arriba en los corazones, con gana y con valentía, los triunfos conquistaremos. A simple vista, no parece haber nada fuera de lo común en la doble carrera política de Trócoli, en el Partido Colorado y en el Club Atlético Cerro. De hecho, a lo largo de todo el siglo XX hasta la actualidad, ha sido frecuente la vinculación de dirigentes de clubes de fútbol a las filas político-partidarias. Pero si profundizamos un poco, llama la atención algunos datos curiosos del caso de Trócoli. En primer lugar, es llamativa la decisión de construir un estadio de tamañas dimensiones en lo que aquel entonces eran las afueras de Montevideo. Al poco tiempo de asumir la presidencia del cerro, Trócoli entendió que el club necesitaba un estadio propio. El esquema constructivo basado en los estadios suizos proyectaba un escenario con cuatro amplias tribunas y capacidad para 25.000 espectadores, convirtiéndose en el segundo estadio más importante de Montevideo luego del mítico centenario. El proyecto también contaba con una pista de atletismo que circunvalaría el terreno de juego, cosa que ni el estadio centenario tenía. Al parecer, la idea era que no solo fuera un estadio donde se jugara el fútbol, sino una especie de polideportivo barrial. Teniendo en cuenta esto último, la construcción del majestuoso estadio en aquel popular barrio de Montevideo puede ser interpretada como un conjunto de sus recursos, bienes y servicios nombrados por Nahum, el dirigente político busca atorgar a sus clientes y que operan en la consolidación de una identidad común a ambos actores. Reforzando la idea, todo indica que Trócoli aprovechó su posición política para favorecer la construcción del estadio en el que incluso se utilizó maquinaria de la Intendencia de Montevideo. Además, la propia llegada de Trócoli al Cerro llama la atención, ya que no era hombre ni del barrio ni del club. El dirigente que insista, vivía en el Prado de Montevideo, suena algo apartada y distinta a la Villa Serrense. Una revista partidaria, editada en 1964 en el marco de la inauguración del estadio, relata cómo se dio el arribo de Trócoli al Cerro. Allí se destaca que, ante la necesidad de cubrir la vacante del delegado serrense en la AUF, al dirigente Juan García, se le ocurrió preguntarle a un amigo personal, militante que insista, si en ese club político al cual asistía no había alguna persona con condiciones para desempeñar la delegación de Cerro en la Liga. La persona consultada propuso el nombre de Luis Trócoli, a quien describió como un muchacho de bien que sabe decir, es inteligente y dinámico. Rápidamente se hicieron las gestiones y el dirigente vallista se sumó al club Atlético Cerro pasando a desempeñarse como delegado ante la AUF. Sobre este episodio, la mencionada revista relata, Trócoli acepta, se hace hincha de Cerro, llega a la presidencia y no hay nada más para agregar frente a su obra que lo dice todo. Un magnífico estadio, orgullo para el deporte y para el país. Esto confirma que Trócoli no era hincha de Cerro, más bien era un ajeno absoluto al club y su llegada a la villa se dio directamente desde un club político vallista. Un análisis político de la situación permite atar todos los cabos sueltos de esta historia. Si se tiene en cuenta que en el cerro, donde vivían aproximadamente unas 40.000 personas, solían ganar los blancos serreristas, comienza a entenderse el interés de los vallistas por la popular zona de Montevideo. En la campaña electoral de 1962, con la cual el Partido Colorado intentaba volver al gobierno luego de la derrota del 58 con los blancos, las propuestas más radicales de la lista 15 tenían que ver con aquel barrio al proponerse la entrega de los frigoríficos a los trabajadores. Por último, un dato que llama mucho la atención. Mientras Trócoli presidía Cerro, Arrampla, el otro club del barrio, lo presidió Justino Carreras a prisa, también política vallista de la lista 15. Carreras a prisa no pudo construir un estadio porque Arrampla contaba con el Olímpico desde 1923, pero impulsó una serie de reformas que dieron lugar a su reinauguración en 1966. Todo parece indicar que los vallistas llegaron al cerro en busca de la masa de votos de aquella barriada que solían terminar en el Partido Nacional. Con la construcción de un majestuoso estadio y la renovación de otro, Trócoli y Zapriza se vincularon con la popular barriada de una forma claramente clientelar. Si bien, en las elecciones de 1962, el Partido Colorado no logró recuperar el gobierno y volvió a perder con los blancos, tanto Trócoli como Carreras a prisa lograron ser electos como senadores por la lista 15 del vallismo. Esto fue un nuevo capítulo de La Pelota Manchada, un podcast de historia, fútbol y política. No te pierdas el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!